La primera, me gustaría tomar su opinión respecto a este tema de la Auditoría Superior de la Federación que encontró supuestamente muchas anomalías en los programas sociales, incluso califican el tema de un desastre. ¿De qué? De un desastre, la administración. Pues sí, exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. Porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador, 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 hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la auditoría. Entonces, me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto, no 300 mil, sino 600 mil millones, el aeropuerto de Texcoco. Entonces, aún así nos ahorraríamos como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía. Entonces, yo espero que aclaren. Bueno, se me olvida siempre el nombre de este articulista conservador. ¿Eh? David Condilávez. No, él es el director de la Auditoría. No, me refiero… ¿El articulista? Bueno, todos estos articulistas conservadores. Entonces, hoy van a informar Carlos Elizondo Meyer, que fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande de la historia de México y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces, festejaba lo del dato de la auditoría. Entonces, hoy vamos a aclarar y ojalá y antes de que aclaremos nosotros, aclare la auditoría.